Ok, hola, ¿qué tal? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de RaúlLuna.com Te voy a mostrar aquí uno de los proyectos, seis apartamentos que estamos haciendo una completa, absoluta, total remodelación en San Francisco, California Y como puedes mirar aquí en mi respaldo, para que tengas una idea, antes aquí se encontraba el baño Antes aquí estaba el baño, y estaba el baño entre la mitad de la cocina y un cuarto, y luego la sala estaba hasta mero enfrente Ahora lo que decidimos es cambiar la sala, conectarla con la cocina, por ejemplo, antes esta era la sala Si miras, esa es la parte de la chimenea, toda esta sección era la sala, junto con esta porción Y ahora, esta porción va a ser el baño principal del cuarto master Y luego tenemos el segundo cuarto aquí Tenemos un cuarto chiquitito aquí, como para los niños Y luego otro cuarto aquí, van a ser tres recámaras, antes eran nada más dos El baño se movió aquí, como puedes mirar Electricidad nueva, plomería nueva, framing nuevo Se le está metiendo techo nuevo Absolutamente todo, ventanas nuevas Absolutamente todo Estamos aquí en San Francisco Y pues bueno, compartiéndote la trayectoria, la jornada, vine a echarle un vistazo a la propiedad, al progreso Debemos de estar, primero Dios, terminando aquí en los siguientes 45 a 60 días Como está, obviamente, de hecho ya nos hemos atrasado El proyecto se debería de haber terminado mucho tiempo atrás Pero el nuevo, ahora sí que el nuevo plan que tenemos es completarlo en los siguientes 45 a 60 días Bueno, para compartirte de lo que nos toca estar haciendo día con día Felicidades y recuerda, si hay de otra y aún hay más y depende de ti